Acá en la casa de la Pipi, la que la semana pasada se terminaron de retirar los techos. Eso es lo que se hizo la semana pasada. Recuerdan que el otro sábado lo estaban trabajando arriba del techo, después se fue sacando todo el techo. Había quedado todo el escombro acá, ahora se está retirando todo el escombro desde la mañana tempranito que está trabajando la gente de la agrupación Martín Fierro, como lo vienen haciendo allá hace cuatro sábados. En este trabajo, en esta campaña solidaria por Pipi Parra, un techo para Pipi. La gente trabaja solidariamente para el bien común, es eso, la única finalidad es esa. Los muchachos ya están retirando todos los escombros. Le agradecemos también hoy al querido panadero de Rivadavia y Pasteur, que también hoy arrimó las facturas para que la gente trabaje un poquito mejor. Le agradecemos a toda la gente Pipi. Le agradecemos a agradecer a la gente que depositaron plata, sea cinco pesos, sea diez pesos, sea veinte, lo que sea, a nosotros nos re sirve, porque con todo esto que estamos haciendo, nos sigue faltando cosas, que esa plata se va a utilizar para esas cosas. A medida que vamos comprando las cosas, lo voy a ir publicando por Facebook, porque va a ser todo legal, va a estar la boleta, todo lo que gastemos. Recién llegando de ayudar a otra familia también, fui a cerrar una pieza, porque un frío bárbaro, anoche las heladas, y bueno, así que recién llegando acá, que los chicos los dejé esta mañana trabajando acá, y bueno, yo me fui a otro lugar. Te falta mucho más escombro todavía. Sacar, claro, claro, sí, sí, sí. Te falta sacar toda esta losa, falta sacar toda la otra pared, todo eso. Hoy día es todo sacar todo escombro, y bueno, si nos queda tiempo, empezaremos a desmantelar la primer pared. A desmantelar la primer pared. Es esto porque esto hasta que no se termine no paramos, no paramos. No, y quiero agradecerle a toda la gente. La gente que me donaron cosas como el calefactor, que me depositaron plata con los materiales también. Siempre voy a estar mil agradecida. A ver, esto es clarito. ¿Cuánto llevamos hasta ahora? ¿Cuánto lleva la cuenta de Pipi? 18.900. 18.900 pesos. Para las chapas sabemos que hay que llegar a 100.000, por lo menos, para las chapas. Vamos llevando 18.900, que eso fue, se tiró el viernes, y hasta hoy hizo una semana. Una semana, 18.000 pesos, que no es poco, ¿eh? No, por eso. Que no es poco, hay donaciones de poco monto, hay otras de mucho. Por eso, que fue demasiado por una semana. Ahí está, Pipi. Pipi.parra, esa es la cuenta de ahí. La cuenta es pipi.parra. Vamos a seguir en la lucha por Pipi y por la otra familia también. La agrupación está conformada con Karina Arce, la jefa de nosotros, la cabeza. La referente de acá en Junín. Bueno, después está conformada, yo tengo, somos nueve en total, los chicos de la parte de la construcción. ¿Cuáles dos no están acá? Están trabajando en otro lugar. Después, aparte de eso, somos alrededor de 400 compañeros que trabajan en distintas partes. Hay otros que están haciendo pintura, otros que hacen textiles. Y bueno, todo eso es un conjunto que se fue formando en estos años. Y bueno, gracias a Dios está dando el fruto que es esto. Y con la gente que nosotros vemos que realmente lo necesita, como Pipi, como Micaela, con su familia. Ahí está. Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos. Suerte, chau chau. Acuérdense gente, pipi.parra y después el CBU va a estar acá. Chau chau, nos vemos. Hasta el próximo sábado. Chau chau.